¿Con pali? ¿No es esto? ¿Con su vista está? ¿Con su vista está? ¿Qué rimos de Arnel? ¿De patrón? ¿Con otro lado? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ale, primero! ¡Pucho, dos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ay, qué entusias! ¡Chucu, chacruz! ¡Las amas, las amas! ¡Las amas! ¡Las amas! ¡Dúntate! ¡Las amas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!